Siura Elixir Siero Eco Bio, con ácido hialurónico, extracto de milenrama, avena y caléndula. Verter algunas gotas del producto en sus manos y tocar el rostro, cuello y escote. Ejercer un ligero masaje con movimientos ascendentes. El uso diario mañana y noche asegura la eficacia. Tratamiento esencial para pieles secas, maduras y con los primeros signos del pasar del tiempo. Antienvejecimiento super hidratante que da una elasticidad para una piel más joven y lozana. Fluido con alta concentración de principios activos de absorción rápida. Siura Elixir Siero de Fejo Milano. Respeta la piel exclusivamente con principios activos orgánicos, ingredientes estrictamente controlados y certificados Eco Bio. Se usa después de la loción tónica.